Sus bandas todos Se las saben Se las saben Se las saben Allá atrás se las saben Y dice vamos a cantar Dice Nada te llevará Cuando te marchas Cuando te acerque el día Cuando te acerque el día De tu piedad Vive feliz ahora Vive feliz ahora Mientras duele Tal vez mañana Cuando te castigo Para hacerse de un fin De tu espetar Siente que hagas la sangre Siente que hagas la sangre Por tu vida Siembra tu tierra y monte en Navarra Siembra tu tierra y monte en Navarra Deja volar, vive Deja volar, vive Tu pensamiento Que venga recorro Tau y monte en Navarra Deja volar, vive Tu pensamiento Y deja volar, vive Tu pensamiento En tu ritmo Y deja volar, vive Tu pensamiento Lleva tu rato ¡Pelido que vien! ¡Viva la vida! ¡Lucha! ¡Conseguirás! Y cuando llegue, y cuando llegue a alguien tú te has perdido. ¡Seguro es que feliz! ¡Dos! ¡Seguro es que feliz! ¡Soltera! ¡Por haber conseguido! ¡Pelido que vien! El mejor se quedaba ¡Dos! 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 Conocerlo Conocerlo Exactamente ese era salvo Cantemos otros Al final En el asombroso Que están esperando De tu lado Si me van a ver En mis manos Van a dar La vida se me va Con tu querer Al final El corazón Si me van a dar La vida se me va En el poder 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 en la vida en la vida en la vida canté con suerte sabe bien que tu que tu me olvidaste para ayudar y hoy me sentí nuestra intimidad cuando te provocabas que un cielo que sea fuerte y llame y llame que un cielo de tu noche esclamador y gastar mi noche en la ilusión beber un nuevo día amarecer donde estoy donde donde te pido que lo vayas me olvidas que por amarte conquistó me 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 La noche es trovador De que esta mi noche es la ilusión De ver un nuevo día amanecer Solo de ti, de mi mamá, la hora de mirar Y solo de ti, de mi mamá, la hora de mirar Que te, que te conozco a ti, de mi mamá A ti, de mi mamá Que mis ojos duros y un bloqueo suido nos cuente Les sobran palabras que nadie comprende Que me tiene la voluntad, la gente siempre es la gente Comienzan de lado, ya me acaban de ver Usted crece las cosas y dicen por qué Yo digo las cosas y digo tarde La felicidad de su cuerpo La felicidad de su lugar La felicidad es una bola de la edad Por esta vida que está mal La felicidad es una bola de la edad Por esta vida que está mal La felicidad, la felicidad La felicidad de su lugar La felicidad de su lugar La felicidad de su lugar La felicidad de su lugar